Música Y el frío ni la peste me van a callar En la pista el sofiste va a estallar Fuego, fuego, fuego Y el frío ni la peste me van a callar En la pista el sofiste va a estallar Fuego, fuego, fuego Mi flow, mi vida, mi show Solo de calidad para curar heridas Mi soul que desentono pero con fila a fila Para tirarte pa' arriba Mi voz en el micrófono Esta guerra todavía no está perdida Revedía la tierra en el cielo y en mi guarida La tierra en el cielo y en mi guarida La tierra en el cielo y en mi guarida Va, día, 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 día Transformando nervios en adrenalina Rituales varios para aceitar las neuronas Que fluyan las rimas con la mirada clavada Mirada que me escuchan fascinada Sin más nada las iguala Si se salen malas lenguas Mi boca dispara y no da tregua Caigo con otra leña pa'l falla Exigiéndome lo máximo Acá nadie te engaña Santi se da mal ya como mínimo Y el frío ni la fiesta me van a callar Que la pista el sofiste va a estallar Fuego, fuego, fuego Y el frío ni la fiesta me van a callar Que la pista el sofiste va a estallar Fuego, fuego, fuego Mi rata, cate mi fuego Empate contra tus gélidos Juego de combate Ajá que mate sobre un gran fuego Ruedo como en un escate Llevo mi meteorito Dejo tu gran arzabelo Rebeldía la tierra en el cielo Y en mi guarida la tierra en el cielo